Hola a todos desde Italia. Hoy nos vamos a preparar un plato muy sencillo y clásico de la cocina italiana, la bruschetta. Los ingredientes para tres tipos de bruschetta son rebanadas de pan, queso para untar light, atún, alcaparras, ateitunas, tomates, ajo, albahaca, ateite de oliva, sal. No he dicho las cantidades porque dependen de la cantidad del pan. Empezamos lavando y cortando los tomates en cubitos. Después ponemos sal, ateite de oliva y albahaca picada. Después ponemos queso para untar light en el cuenco de la picadora. Añadimos las aceitunas y picamos hasta que no se hace una crema. Yo puse 100 gramos de queso y 50 gramos de aceitunas. Después ponemos el queso para untar light en el cuenco de la picadora. Añadimos el atún y las alcaparras. Yo puse 100 gramos de queso, 50 gramos de atún y una cuchara de café de alcaparras. Después ponemos las rebanadas de pan a asar. Yo utilizo la pañota, que es muy similar a esta en la foto. Quitamos la piel del diente de ajo y lo frotamos sobre la rebanada de pan, donde vamos a poner los tomates. Esta brusqueta es la clásica. Ponemos los tomates sobre la rebanada de pan. Después ponemos la crema de atún sobre la rebanada de pan. Si queremos, podemos utilizar una manga pastelera. Ponemos la crema de aceitunas sobre la rebanada de pan. Podemos untar la crema con un cuchillo también. Este es el resultado. Espero que la refecta os haya gustado. Gracias por las descripciones. ¡Chao!